Hola Argentina, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Víctor, oriundo de la Ciudad de México y gran amigo del profesor Sergio Brandán. Tremendo personaje que tenemos el placer de habernos conocido en nuestro último viaje a España, en Madrid para ser exactos, en aquel Museo Thyssen, histórico, a la par del Museo del Prado, con grandes recuerdos. Y el mensaje más que nada es para los alumnos del profesor. Quiero desearles que pasen un día excelente y he recibido un video de ustedes donde me doy cuenta que tienen un gran maestro, un gran profesor en la cuestión de todo lo que están estudiando. Me enorgullece ver todo lo que el profesor ha puesto en ustedes con garra, con dedicación y para hacerles saber que el futuro de todos nosotros están ustedes, en los estudiantes, la gente que hace diferencia el día de hoy, de alguna u otra manera, preparándose, dedicándose para que el día de mañana tengamos, obviamente, un mejor mundo en todos nosotros. Gente de espíritu, gente leal, gente dedicada a ver siempre por el bien de todos nosotros. Y, profesor, tú sabes muy bien que aquí en Miami tienes tu casa, cuando gustes, hay una visita en espera. Lo mismo cuando yo visite Argentina nuevamente, país que he tenido el gusto de haber conocido anteriormente. Y si no es allá y no es aquí, será lógicamente en España nuestro próximo encuentro. Les envío un saludo muy grande, dedicado para ustedes, a los estudiantes, tremendo personaje que tienen a su lado. Valórenlo, cuídenlo, porque ese hombre, con todo su conocimiento, con toda su entrega, con toda su garra, da lo mejor. Es un orgullo para mí tener un amigo como tú, profesor, te lo digo de corazón, creo que lo sabes. Y tendremos la oportunidad, cuando yo esté visitando Argentina próximamente, de sentarnos y platicar de muchas experiencias para el beneficio de los estudiantes. Cosas nuevas, cosas positivas, claro, sin tomar en cuenta un gran asado y un gran mate, de los cuales recuerdo muchas veces allá en Argentina. Así que, con este saludo aquí desde Orlando, Florida, en los Estados Unidos, me despido temporalmente, profesor. Un abrazo muy grande a ti, a tu familia, a tus estudiantes, de los cuales me imagino que te sientes orgulloso. Así es que, desde México, aquí en los Estados Unidos, un gran abrazo para todos ustedes y que Dios me los bendiga mucho y estaremos en nuestro próximo video.